hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar probando pokemon legends arceus ya por fin salió este nuevo juego de pokemon vamos a ver qué tal corre en la última early access la 2434 antes de empezar quiero pedirles por favor que se suscriban al canal den like compartan dejen sus comentarios activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y bueno ya por fin voy a poder probar este jueguito después de un rato que tuve mi cuenta suspendida por un reclamo de un vídeo entonces bueno ya estamos aquí de nuevo y vamos a empezar básicamente la configuración del emulador es la básica no hay mayor ciencia en esa en ese aspecto la configuración limit speed multicore habita habilitados al 100% y aquí en 1000 sistema normal nada más lenguaje la región cpu en automático gráficos en mi caso voy a probarlo en esta ocasión con vulcan ya saben si su gráfica no es compatible con vulcan tendrán que ponerle open gl y bueno vamos a dejar las opciones habilitadas o marcadas tal cual lo ven en pantalla gráficos avanzados lo vamos a dejar de esta forma y bueno audio pues no hay problema no 100% y usar volumen global bueno ahora sí vamos a probar el juego ahorita regresamos y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video.